Recordar la verificación y servicios de tu auto ahora es más sencillo. AutoChilango es una aplicación que envía notificaciones relacionadas con tu auto, como el día que no circula o la fecha en la que se debe verificar. Permite revisar si tu vehículo tiene multas e incluye el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Además, cuenta con un directorio de talleres, autolavados, estacionamientos, vulcanizadoras y refaccionarias. Actualmente, cuenta con más de 850 mil usuarios registrados. ¡Suscríbete al canal!